¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer Top 5 de GeekNight Games. En esta ocasión vamos a hablar del Top 5 de Juegos Colaborativos. Perfecto. Voy a dejar ahorita aquí Aldo y les explique cómo va a estar la mecánica de este Top 5. Lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros tiene una lista con sus 5 juegos favoritos. Los vamos a revelar. Yo no conozco la lista de Josh, él no conoce mi lista. Los dos lo vamos a revelar al mismo tiempo y decidiremos, compararemos entre los que él eligió, los que yo elegí y sacaremos un Top 5 definitivo de GeekNight Games. Muy bien. Creo que puedo adivinar 3 de los juegos que vas a tener en la lista. Sí, ya veremos. 3 de los juegos. Ya veremos. ¿Usaste algún criterio para elegir tus juegos o cómo eso? Sí. Dentro de los juegos colaborativos yo lo que intenté fueran de que fueran juegos que eran completamente colaborativos, es decir, todos los jugadores contra el tablero, por lo cual si el juego tiene una mecánica de traidor, lo dejé fuera. Ok. Y también juegos donde son un equipo contra una sola persona, como por ejemplo, Betrayal of the Hustle of the Hill en algún punto. Y de igual manera dejé fuera los Party Games porque me parece que esos son equipos y colaborativos, entonces también los dejé fuera. Ok. Entonces creo que en ese criterio se fue uno de los que estoy casi seguro que está en tu lista. O sea, ¿usaste un criterio que después no usaste? No, sí. O sea, uno de los juegos que están en tu lista estoy seguro que yo no lo metí porque para mí es un Party Game. Ok, ok. Muy bien. Ya veremos. Pues es hora de revelar. Muy bien. Aquí ya tengo los míos. Perfecto. ¿Te agrada si yo empiezo? A ver, menciona tus top 5. Mi top 5. Ok, el número 5 es uno de los que me vas a... siento que me vas a criticar un poco, pero lo he estado jugando recientemente más que nada en la aplicación y es Ghost Stories. Ok, ok. Mi número 4, hemos tenido muchas aventuras desastrasas en ese juego, es Escape. Ok, ok. El 3... Escape, el del templo, ¿verdad? Así es, el templo. Ahora, el 3, sé que vas a estar de acuerdo conmigo, The Great Food. Ok, ok, ajá. El 2, no creo que sea sorpresa para ti, Mysterium. Ah, Mysterium. Y finalmente, el 1, Pandemic Legacy. Ok, sí, coincidimos en 1 y medio. Ok, escogiste... Más o menos. Ok, antes de que empieces, escogiste Pandemic, el normal. No Legacy. Así es, ajá. Y coincidimos en The Greatest, estoy seguro. Así es, ok. El que dejé fuera, que me parece también un muy buen juego, que ya lo estoy considerando, es el de Mysterium. Pero ya no lo puedes meter a tú en esto. No. Lo que, los 5 que elegí es, eh, número 5, Flashpoint. Sí, esperaba que me tiras, eh. Número 4, Samurai Spirit. Aunque no se ha pateado el trasero varias veces. Siempre lo partimos, pero sí, me gusta mucho. Número 3, Mechs vs Minions. Ese no lo he jugado. No lo he jugado, pero es muy bueno, muy divertido. Número 2, Pandemic, el normal, el clásico. Y, número 1, The Greatest, sabía que The Greatest iba a ser para ti el número 1. Muy bien, entonces, coincidimos en 1 y medio, dijimos. Así es, tenemos, eh, yo en mi número 3, tengo a tu número 1. Muy bien, creo que de, de los que yo elegí, puedo dejar de fuera el número 5, que siento el de Flashpoint. Flashpoint, dejar de fuera. De los más débiles, ¿tú qué dices? Fíjate que todavía lo mantendría. Porque mi número 5, Ghost Stories, no lo hemos jugado tanto. Lo he estado jugando con la app, y siento que podríamos, cualquiera de los dos podríamos dejarlo fuera. Tanto Ghost Stories como Flashpoint. Flashpoint no llegó a mi lista porque precisamente Ghost Stories entró, pero, estoy haciendo aclaración, lo he jugado más con la, con el app, que con jugadores. Entonces, no creo tener argumentos de tanto peso como para defenderlo, ya en la interacción jugador-jugador. Ok. Hay algo que me gusta mucho de Flashpoint. Bueno, ya haré una reseña de este juego, pero creo que es muy inmersivo. Aunque siento que no es el mejor juego colaborativo, siento que es muy inmersivo, se estás rescatando a las personitas, te involucra mucho. Siempre tenemos esa manía de rescatar al gatito, al perro. O sea, nos pueden morir 50 personas, pero si no salvamos al gato y no salvamos al perro, podemos sentir que fallamos completamente en el juego. Eso siento que este, yo lo que más fuerte le veo a Flashpoint. ¿Qué más otro? ¿Tú tienes Pandemic Legacy? Yo tengo Pandemic Legacy y todo el Pandemic normal. A ver, ¿cuál de estas dos Pandemic escogeríamos? Si nos vamos por Work and Geek, creo que no hay duda, es Pandemic Legacy. Pero sí, a ver, ¿por qué escogiste tú el normal? La parte de introducción, me imagino. No tanto por la parte introductoria, sino por el mismo formato de Legacy. O sea, que al final terminas toda la campaña, terminas toda la campaña de Pandemic Legacy y ya, se acabó tu juego. Y Pandemic, puedes guardarlo años y seguir jugándolo. Yo tengo años con ese juego y lo sigo disfrutando tanto como la primera vez. Bueno, pero creo que son 24 juegos en el peor de los casos. ¿Hemos jugado más de 30 veces Pandemic normal? Lo sé, lo sé, pero sigue siendo el mismo juego. Y una de las cosas que yo escogí Pandemic Legacy por encima de Pandemic normal es la interacción que se da con los jugadores. Al final de que termine el juego, tienes una anécdota completa que compartes con esas personas. Puedes recordar el momento en que sucedió tal cosa, no queremos dar spoilers. Sucedió tal cosa como cuando abres una caja, cuando no abres una caja y estuviste a punto de abrirla. Y me parece que el sentimiento de equipo se creó más fuerte en Pandemic Legacy por todo el trayecto, lejos de que nada más un juego, una experiencia y se acabó. Sí, sí, tienes razón en eso. Es más, es muy narrativo, ¿no? Sí, cuentas una historia. Ok, creo que podemos estar de acuerdo. En sustituir y quedarnos con Pandemic Legacy. Nos quedamos con Pandemic Legacy. Perfecto. The Grizzlet entra, obviamente, pero sí me gustaría platicar un poquito. Tú lo tienes en el número 3. Yo lo tengo en el número 3. Y ya sabes, es mi juego favorito. Ok. Yo lo tengo en el número 3 porque sencillamente, Misterio, mi Pandemic Legacy me gusta más. Ok. No, no tengo más. El juego me gusta mucho, aunque nos ha costado mucho ganarle. Y, Dios mío, te juro que siempre que estamos a punto, siempre algo pasa y fallamos miserablemente. Pero fíjate que es de los pocos juegos que puedo perder y perder y aún así me divierto. Y el compañerismo que es de Crash, aunque alguna vez es forzoso porque hay que ayudar a tal persona porque es la que tiene todas las heridas, pero me acaba gustando. Simplemente este es mi número 3 porque Misterio y Pandemic Legacy me gustan mucho más. ¿Qué es lo que me gusta mucho de este juego? Porque estamos discutiendo que además es un juego con ilustraciones hermosísimas. Me encanta el arte. Pero además es un juego que realmente refuerza la amistad. El mismo juego lo dice. ¿Qué es más fuerte? ¿La guerra o la amistad? O sea, es un juego de guerra, pero lo trata de manera totalmente diferente, de una manera positiva. Lo veo más lejos de un juego de guerra como un juego de supervivencia. Ok. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tú en qué lugar lo dejarías? ¿Lo dejarías en el 3? Yo diría que lo dejáramos aquí porque mi número 2 te causó conflicto y ni siquiera lo habías considerado. Creo que puede entrar en tu lista. Si yo lo pondría, lo dejaría de todos modos en el 5. Ok. Ok, pero déjame hablar de Mechs vs Minions porque creo que es un juego muy bonito también. Si quieres, hablo acerca yo de lo poco que conozco y luego ya tú me dices si estoy en lo correcto, si estoy equivocado o me acompañas para reforzar algún comentario de los que haya hecho. Ok. Por lo que veo, toma lo que mucha gente odia de Robo Rally, que es el hecho de que puedes planear y cualquier jugador te puede echar a perder toda la jugada, por lo cual todo el tiempo que estuviste pensando no sirvió para nada. Y acá, tratas, o sea, mitigas eso ayudando a los demás porque son un equipo. Entonces tú no quieres perjudicar a la persona, puede darse el diálogo, no sé hasta qué punto se permita. Y finalmente, aunque alguien te estorbe, es así como que perdón, perdón y entre todos ven cómo lo pueden solucionar. Y creo que esa partecita es lo que lo hace superior a Robo Rally. No sé hasta qué punto estoy correcto. Sí, así es. Lo que me gusta de Mechs vs. Minions es que siempre puedes hacer algo. Aunque hayas tenido mucho daño y el daño afecta tus acciones o lo que puedes hacer, siempre vas a hacer algo. Y nomás porque hay un montón de minions, es muy probable que hagas algo que funcione, aunque sea de pura chiripa. Pero es posible que hagas algo bueno, a pesar de que todo parece ir mal. Es un juego muy retante y aunque no es un juego legacy, como Pandemic, sí tiene las campañas. Hay diferentes misiones y lo bueno, no rompes ningún material, puedes repetir. ¿Las puedes poner en el orden que sea? No sé, pero yo recomendaría por la dificultad, porque sí introducen nuevas reglas, o cada vez se introducen nuevas reglas con cada nueva campaña, con cada nueva misión. Entonces, pero sí, una vez que lo terminas, puedes volver a empezar las 10 sin ningún problema, ¿no? Eso me gusta mucho. Y hasta que, no sé qué tanto lo has jugado, pero hasta qué punto dirías que eso influye, o sea, vamos a suponer, ya jugué las campañas, ya sé qué puedo hacer para ganar, o aún así el sistema aleatorio de los decks sí influye para que tengas una experiencia diferente y no rompas el juego. Sí, no, ahí lo que me gustaría tal vez es que hubiera un poquito de dificultad, o sea, que pudieras, eso estaría muy bien, que pudieras aumentar la dificultad, porque sí, si ya terminaste las 10 campañas, bueno, tal vez no te acuerdas de algunos detalles. Pero ya conoces la mejor estrategia. Exactamente, ¿no? O puedes tratar de refinar tu estrategia, ¿no? Que justamente como un videojuego, terminas el videojuego y lo vuelves a jugar ya sabiendo algunas cosas sobre él, ¿no? Ok. Hablando de que está basado en videojuegos. Sí, mi pregunta era porque creo que todos estos juegos que tenemos ahorita tienen el factor de que mientras más los juegas, mejor te haces, pero, por ejemplo, The Grizzly, no importa qué tan bueno seas, puede salirte la carta que te acaba fregando. Escape, no importa qué tan bueno y coordinado estemos, se nos puede acabar el tiempo y alguien se puede quedar trabado por la suerte. Ah, de tu... Samurai Spirit. Samurai Spirit. O sea, no creo que alguien se pueda considerar bueno en ese juego, pero de todas formas, en cualquier momento puede salirte el jefe de los bandidos y arruinarte. Hasta Flashpoint puede expandirse el fuego de la manera que no esperas. Ajá. Son pequeños elementitos fuera de nuestro control que mitigan la experiencia que va ganando el jugador. Ok. Por eso mi pregunta con... Sí, Max contra Minions. Sí, sí, sí. Sí, al final puede eso influir un poco, ¿no? En esto. Pero, a ver, coincidimos, entonces creo que podemos dejar, no sabemos todavía qué lugar. Pero The Grizzly queda perfecto. The Grizzly y... Mysterium. Mysterium. Sí, hay que... Quiero hablar un poquito. Entonces, nos quedan dos lugares. Si quieres, ahorita lo discutimos un poquillo más. Pero esos dos lugares, ¿a cuáles se lo dejaríamos? Muy bien. Yo, por las razones que expliqué anteriormente, creo que Ghost Stories lo voy a dejar fuera en esta ocasión, pero no duden que regrese una vez que lo hayamos jugado un poco más, porque el reto y las experiencias que he tenido en la app son muy, muy gratificantes, aunque sí, es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Bueno, ¿sabes por qué rescataría a Escape o podríamos ponerlo en tales secueles? Porque es un juego en, ¿cómo se llama? De tiempo real, ¿no? Sí. Que es muy diferente a todos los otros juegos que tenemos, ¿no? Los juegos colaborativos... Y es un juego en el que esa mecánica no se siente forzada. No es una razón por la que te digan, ah, tienes cinco segundos para hacer, pero ¿por qué? En este caso te lo justifican, se está derrumbando el templo y me parece temático, además. Así es. Entonces, creo que lo podemos colar, porque si tú que estás buscando una experiencia colaborativa, estar a ayudar a tus otros compañeros, estar resolviendo todos un problema en conjunto, este es presentar algo totalmente diferente a los otros juegos que tenemos. Y sabes también que me gusta mucho que es algo que pueden tener estos juegos colaborativos, el problema del jugador alfa. En este caso, como es tiempo real, no hay oportunidad de que haya un jugador alfa, y si lo hay, eventualmente lo van a terminar ignorando el desmadre que se hace cuando estamos platicando y, oye, me trabé, ayúdame, estoy muy lejos, ven por mí, no hay tiempo, se está cayendo el templo. De alguna manera te forza a colaborar. Así es. Muy bien, ok. Pero nos queda, si metemos Escape, nos va a quedar un lugar. Bueno, ahora, ¿puede ser Mechs vs Minions o Samurai Spirit? Mira, Samurai Spirit lo hemos jugado, pero suele sentirse como un juego en solitario de repente. Aunque estás pendiente de lo que hacen las otras personas, sí tienes ese sentimiento de, pues aunque tú te mueras o no te mueras, de todas formas yo aquí estoy jugando y administrando mis recursos. Y por lo que tú me cuentas de Mechs vs Minions, me parece que esto es más colaborativo, ¿sí? Entonces yo metería Mechs vs Minions por encima de Samurai Spirit. Sí, ciertamente creo que Samurai Spirit se puede dar el jugador alfa, pero Mechs vs Minions además se me hace un juego mejor diseñado. Entonces, muy bien. Ahora, quiero notar que si esto hubiera sido un top ten, probablemente todos estos juegos hubieran entrado en mi lista. No en el mismo orden, pero... Ok, sí. Excepto Mechs vs Minions por las razones que ya dije. Muy bien. Creo que de estos cinco dejaría en el número cinco a Escape, que me parece también como el que es más débil de estos títulos. Me parece un mejor juego Mechs vs Minions. También podría decirse que es como que el más casual, ¿no? También es muy casual. ¿Lo dejamos en el cinco? Sí, me parece bien. Escape número cinco. Ok. Mechs vs Minions creo que lo podemos seguir dejando en el tres, no, en el cuatro. Lo dejamos en el cuatro. Voy a decir que el cuatro porque no lo he jugado. Quizás si lo hubiera jugado estaría muchísimo más arriba porque las miniaturas, el tablero, todo, tiene toda la pinta como para que sea un juego que me guste. Entonces. Ok. Muy bien. Entonces, aquí la discusión está entre el número dos. Y Pandemic Legacy. Entre el dos y el tres. ¿Cuál crees que sea mejor juego? ¿Mejor juego The Grizzled o Mysterio 1? Fuera de tus gustos personales, igual yo, tratando de dejar fuera mis gustos personales. Les digo que The Grizzled es mi juego favorito, pero ¿cuál es mejor juego? ¿Cuál está mejor diseñado? Ok. A ver, ¿qué vamos a tomar en consideración? ¿Dificultad de juego? The Grizzled podría ganar. Sí, en dificultad de juego The Grizzled definitivamente, a menos que tengas un muy mal fantasma que nos ha pasado. Ángel, te estoy viendo aquí. Ok. ¿Innovación en las reglas? ¿Innovación en las reglas? Híjole. Está. El hecho de que en The Grizzled no puedas comunicarte, eso le agrega algo también muy diferente, ¿no? Y evita el jugador alfa. Bueno, pero también es una situación que se puede dar en Escape, por ejemplo, cuando metes la expansión de las maldiciones. El silencio, etcétera, etcétera. Ok, sí. Fíjate que todavía miré un poquito en ese espacio. Por The Grizzled, porque hay pequeños aspectos que van modificando las reglas. Y Mysterium es, vi las pistas, utiliza los cuervos cuando creas necesario, y fin. Ok, sí. No hay algo que modifique, quizás la expansión, si crees que la expansión ayuda a eso. Pero no tiene nada más arte diferente la expansión. No, creo que me tiene una mecánica nueva, no estoy 100% seguro, igual sabes que aquí nos van a corregir en los comentarios. Pero de todos modos estamos jugando, juzgando el juego en sí. Sí, sí, sí. Ahora, te voy a decir otra cosa. De Grizzled se me ha sido un diseño muchísimo más limpio, este, y muy streamlined, o sea, completamente, no requiere de más adornos. Entonces, ahora, ¿sabes por qué voy a ceder y voy a mandar a The Grizzled en dos? Por el mismo argumento que yo hice para defender a Pandemic Legacy, donde me importa mucho la colaboración que se da entre las personas, y Mysterium deja a una persona fuera. Sí, sí, tienes razón. En las discusiones lo deja fuera, a pesar de que es parte del equipo, sí es como un handicap constante. Ok, ok, sí. Entonces, ¿hemos llegado a nuestra lista definitiva? Ok, me parece completamente de acuerdo. Muy bien. Así que, damas y caballeros, les vamos a presentar el top 5 de Game Night Games de juegos colaborativos. Número 5, Skate. Número 4, Aguante. Mechs contra Minions, aunque no lo he jugado. Número 3, Mysterium. Te doy el número 2 porque es tu número 1. Número 2, The Grizzled. Y número 1, estamos de acuerdo con ustedes en la comunidad de Board Game Geek, Pandemic Legacy. Mejor juego colaborativo. Veamos qué sucede con la temporada 2. Ah, ya veremos qué pasa. Así es. A ver si mantiene su trono o... O... Pandemic Legacy temporada 1, número 1. Sea mejor que el 2. Pandemic Legacy temporada 2, número 2. Ya lo discutiremos en otra ocasión. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, si este tipo de videos te gustan, deja un comentario y un like. Y nos vemos en la siguiente. Soy Josh y nos estamos viendo. Hola, yo soy Aldo. No olvides suscribirte. Otra, ¿no? Otra, no?